Estamos en Calle La Merced, donde estamos haciendo entrega de un nuevo proyecto de recambio del umbrado público que busca principalmente entregar seguridad. En el sector, en este caso La Paloma, ya prácticamente nos quedan sólo dos calles y de esta manera también vamos avanzando paso a paso con los distintos sectores que se han sido priorizados, ya sea por condiciones de inseguridad, porque existen condiciones de adulto mayor, de esta manera en nuestra comuna crecemos con seguridad. Fantástico, porque hace como dos semanas a mí me entraron a robar ahí, yo soy de ahí de la Casa Rosada, entonces esto está muy bueno para la seguridad de la cuadra y de toda la gente de acá. Mira, en este sector son luminarias antiguas y lo bueno es que estamos logrando actualizar todas las luminarias acá dentro de la comuna. Los vecinos contentísimos, están súper contentos con este recambio de luminarias. Es algo tan bueno que nos servía, nos hacía mucha falta aquí en este sector de aquí de la calle La Merced, así que estamos muy agradecidos a todos los que hicieron esta gestión, así que muy agradecidos y los proyectos buenos, sí se aplauden.